Bienvenidos al sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas. Tamaulipas Amor No bailaré, no bailaré agarrao como siempre Hoy quiero enseñarte el nuevo paso del que tú gozarás amor, amor Tu tumba es una forma de bailar de los griegos Te moverás, te moverás con sabrosura Y moverás la cintura Música Hoy bailaremos esta cumbia despegao, despegao amor, amor No bailaré, no bailaré agarrao como siempre Hoy voy a enseñarte el nuevo paso del que tú gozarás amor, amor Tu tumba es una forma de bailar de los griegos Te moverás, te moverás con sabrosura Y moverás la cintura Música 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 Música